En una ciudad complicada, donde las bandas de crimen organizado combaten una guerra escondida de los vigilantes ojos de la ley, se le suma algo espectacular. Un tesoro enorme que podría cambiar el futuro de quien lo encuentre. Suscríbete al canal ahora, convertite en un taberninero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y una pista sobre la ubicación del tesoro de los dragones. La aventura empieza en nivel 1 y se desarrolla hasta nivel 5, haciéndola muy buena para empezar algo más grande en los reinos olvidados. Algo genial que le veo a este libro es cómo está planteada la ciudad. Desde el principio vemos facciones, casas, nombres, gremios y NPCs importantes. A medida que vamos leyendo el libro, se va desenvolviendo todavía más el ambiente urbano, haciéndolo una herramienta muy útil para dirigir aventuras en lugares así. Te va a dar una idea de cómo plantear políticas locales, estructuras sociales, costumbres y hasta códigos legales. Tengan en cuenta que para poder dirigir esta aventura con comodidad, se recomienda también tener el manual del jugador, el manual del DM y el manual de monstruos. La guía del aventurero de la costa de la espada puede ser útil por la información del lore que tiene, pero no es obligatorio tenerla. Lo que me encantó de esta aventura es que una de las primeras cosas que tenés que hacer como DM es elegir el villano. Pero no va a ser un enemigo de los personajes. Su objetivo es el tesoro perdido de Lord Neverenberg. Así que va a ser una carrera contra esta persona y todos los demás que estén interesados en encontrarlo. Esta decisión va a modificar varias cosas a lo largo del juego, como la estación en la que están y diferentes encuentros. Entre los candidatos están Sanatar, un contemplador súper paranoico que vive en las alcantarillas de aguas profundas. Los Casalanters, una familia noble de la ciudad. Charlazle Bahenre, un pirata drog. Y el hechicero Manchun, fundador de la organización criminal del Centering. Cada uno de estos villanos tiene razones diferentes para hacerse con el tesoro. Y distintos métodos para llegar a lo mismo. Pero también puede pasar que por la forma en que tus jugadores lleven la aventura, sientas que tal vez uno de los otros sea el villano más apropiado. La campaña te permite poder hacer este cambio sin que haya ningún inconveniente. Este tipo de detalles le da algo que no todas las aventuras tienen. Mecánica de rejugabilidad. Si bien cualquiera de las campañas oficiales se puede volver a jugar cuantas veces quieran, es posible que volver a jugarla se sienta raro porque ya saben que va a pasar. Y en estos casos, quien la dirija va a tener que esforzar algunos cambios. Este libro está diseñado para que pueda jugar la aventura múltiples veces sin que se sienta repetitivo. Elegir un villano implica que vamos a tener finales alternativos. Pero también que vamos a poder conocer las diferentes organizaciones criminales. Cada uno tiene un capítulo entero dedicado a ellas, con información de cómo se formaron, cómo es enfrentarse a ellos, eventos importantes que tengan, sus guaridas y qué estación de enano les corresponde. Como dijimos, hay personajes importantes en todo Aguas Profundas. Incluso la primera persona que les va a dar una misión a los personajes es Bolo. El que escribió el libro, la guía para los monstruos de Bolo. Un amigo de él desapareció y necesita ayuda para encontrarlo. Esta pequeña misión va a desencadenar todo el resto de la historia. Si los jugadores van a crear personajes específicamente para jugar esta aventura, hay muchas opciones interesantes para que se sientan más integrados a la vida en la ciudad. No solo pueden ser miembro de alguna de las familias famosas de Aguas Profundas, sino que también pueden ser integrantes de algunas de las facciones más importantes de Faerun. Como los Zarpistas, el Enclave Esmeralda, la Alianza de los Lores y demás. Esto va a darle cierta ventaja a los personajes y también puedes usar esta conexión para darle un sabor diferente a la aventura. Si a tu mesa suele costarle quedarse quieta en un solo lugar durante mucho tiempo, tal vez pienses que una aventura que solo transcurre dentro de una ciudad sea muy desafiante. En este caso, te recomiendo que uses los distintos puntos de interés que hay en la ciudad para mantenerlos entusiasmados y que exploren aguas profundas en profundidad. Por ejemplo, está la taberna de El Portal Bustesante, uno de los establecimientos más famosos del reino, a tal punto que tiene su propio manual de aventuras. Hay un dibujo en el libro que se diferencia de todos los otros al ser un corte transversal del establecimiento con un montón de personajes haciendo sus cosas. Cada uno tiene un número que podemos revisar al final del libro para saber quién es quién. El Tesoro de los Dragones es una aventura de investigación en la cual los personajes van a poder conocer algunos de los lugares y personalidades más famosas de D&D. Si les interesa saber más de la ciudad, pueden ver nuestro video con todo el lore. Además, hay un capítulo entero dedicado a la vida diaria en ella, una pequeña historia de cómo se fundó Aguas Profundas, así como también una guía de supervivencia con información de qué es legal y qué no, y además por qué. También hay detalles sobre la nobleza local y su influencia en la gente, diferentes barrios y otros lugares importantes. El manual concluye con una serie de objetos mágicos característicos de Aguas Profundas, y un bestiario que en su mayoría está compuesto por NPCs importantes con nombres como The Black Viper o Víctor Ocasalanter, con enemigos muy buenos para cualquier aventura urbana. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo video vamos a seguir explorando D&D y lo van a seguir nuestros Patreons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su ciudad favorita de fantasía? Puede ser de cualquier cosa, animes, pelis, series, lo que quieran. A mí me gusta mucho La Atlántida de Atlantis de Disney. Me encanta esa ciudad, tiene un montón de tecnología rara. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartíos nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Entre los candidatos están Sanatar, un contemplador supe para Enorg, ¿verdad? ¿Qué dije? Como el Enclave Esmeralda, Los Arpistas, La Alianza de los Lores y demás. ¿Qué pasó? ¿Por qué decís Arpistas? Sí, nunca decís Arpistas. ¿Digo Arpistas? Arpistas. ¿Le agrego una A? Sí. ¿Estás leyendo las H? ¡Estás leyendo las H! Tal vez, tal vez esté leyendo las H, sí. ¿Ese es el sonido de las H? Ay, estás leyendo las H. ¡Qué mudo, Leon! El helado sería. El manual concluye con una serie de objetos mágicos característicos de aguas profundas. Y un vestuario... Vestuario. Mira, 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 ahora... Es culpa de H. ¡Noooo! ¿Por qué eres tan cruel? Yo me estaba defendiendo en el padazo, soy el cruel. Mira, ahora no se ajusta como antes. Después lo pegamos. ¿Qué? ¿Dónde fue? Después lo pegamos. Mándale el unicorn. Es mi espada, es mi corazón. Es mi espada. ¡Tenero no la puedes tener! ¡No! 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 Esto es tu tío. ¡Ey! ¡Aquí te veo que tienes un puto teo! ¡Adiós!